Nuestro tema, mi marido se le arrima a la prima. Y bueno, la situación en la casa de Eloisa se está poniendo color de hormiga. Nos acompaña a conocer más de esta historia. ¿Estamos listos ya? ¿Tobar estás en cabina? Vámonos, Andrés Tobar. A mi prima le brindé techo, comida y mi amistad. Si Julio se fijó en mí, fue porque yo le di el amor y la comprensión que Eloisa no le daba. Con la prima de mi esposa he descubierto la pasión y la ternura que con mi esposa nunca había conocido. Por andar de caliente, mi papá engañó a mi mamá. Bienvenida a Eloisa, ¿cómo estás? Eloisa. Pues molesta y dolida un poco porque no se me hace justo lo que mi prima me haya hecho. Nada justo, está muy fuerte tu historia. Te presento a Irene Moreno, nuestra psicóloga. Y sexóloga como especialidad. Y David Ruiz, que es nuestro abogado también. Ok. Ay, ¿por dónde quieres que empecemos, mujer? Pues tu prima. Ay, pues está muy feo. Pero feo. ¿Cuántos años de matrimonio? 25 años. Con Julio. Con Julio. Casados. Casados. Por bienes más comunados. Con una hija de... 23 años. Ok. Ahora, Graciela se llama tu hija, ¿no? Graciela. Ok. ¿En qué momento y por qué invitas a Yesenia a vivir a tu casa? Mira, todo tiene una historia. Desafortunadamente, mis papás fallecieron y me tuve que ir a refugiar a la casa de mi tía. Entonces, casi prácticamente... ¿Es la mamá? Sí. ¿De Yesenia? Imelda es la mamá de Yesenia. Ajá. Entonces, crecimos casi juntas. Entonces, me duele esa parte cuando ella se divorcia y me habla por teléfono llorando. Porque se divorció, que porque no tenía dónde ir, que la corrieron. O sea, te sentiste como que comprometida a regresar. El favor, como diciendo, en algún momento tu mamá me echó la mano, ahora yo te la puedo echar a ti. Pero más que nada, también el dolor de persona, ¿no? Porque no tanto que fuera mi hermana, sino que yo como con cualquier persona lo haría. Ya si ellos me pagaron mal o lo que están haciendo está mal, pues no me corresponde. ¿Me duele, me afecta? Claro que sí. Pero está pésimo, no mal. Sí, más porque mi hija es la que está en contra de eso, ¿no? No, y porque hay un menor de edad también ahí. Y hay un niño de 10 años de edad que es hijo de Yesenia, que pues aparentemente está como que haciendo caso omiso de lo que está pasando. Según él, conforme con la situación, porque ya sabemos, ¿no? Que si le compran caprichitos que él quiere, lo tratan como que de tener así muy quietecito, que si la tablet, que si el videojuego, que si quién sabe qué, a cambio de que él no opine o si opina, opine a favor de la relación que actualmente tiene Yesenia con Julio, que es el esposo de Loíza. Ahora bien, en esa casa también vive tu hija de 23 años, Graciela. Y de pronto, Graciela fue quien descubre a su papá besándose con Yesenia. Pero en ese momento creo que vinieron contigo y tú como que no le creíste o qué fue lo que pasó. No, no le creí porque se me hacía increíble pensar que mi prima me fuera a pagar de esa manera. Aunque ya los vecinos me lo habían comentado, pues yo soy de las personas que no pongo oídos a nadie. Y es ojos que no ven corazón. Bueno, pero aparte fue tu hija, no es nadie, ¿no? Si viene la vecina o si viene a otra persona y me dice, oye, vi a tu marido, Irene, pues a lo mejor digo yo, pues déjame hablar con él porque la verdad yo no tengo dudas de él. Claro, pero recordemos que ante un impacto de esta naturaleza, una de las principales reacciones es la negación. Entonces, cuando no queremos ver, muchas veces está frente a nosotros una realidad que probablemente es tan dolorosa que tu propia mente pone ese obstáculo justamente para no sufrir. Pero ya la vida te lo estaba poniendo y es muy probable que no sea la primera vez que esto sucede. Cuando alguien ostensiblemente nos engaña de esta manera, es ya una forma de decir, no me importas, no te quiero, no tengo límites, porque es probable que él ya lo haya hecho en otras ocasiones en donde tú también no quisiste ver una realidad que hoy está siendo tan dolorosa. Entonces, los ojos rojos tienen que estar prendidos en nuestras relaciones y en la vida en general. Y cuando una hija te dice algo tan fuerte, es momento, pues en primer lugar tú estás siendo ejemplo para tu hija de la manera en que ella vivirá sus próximas relaciones. Porque ya no es una niña, ya es una mujer. No, ¿23 años? Ya es una mujer. Y esto con el padre es tan impactante, porque el padre es el primer ejemplo masculino, pero tú como mujer eres la primera figura femenina en relación a cómo ella se comportará de aquí en adelante también en sus relaciones con los hombres. Entonces, mucho ojo con lo que tú hagas de aquí en adelante, porque también estás marcando su propio destino. Y digo, yo no digo que creer al 100%, inclusive en lo que nos puedan decir los hijos, sí cuestionar y sí investigar de manera bastante pacífica e inteligente, escuchar sobre todo, pero tampoco dudar. O sea, no irnos a los extremos, porque entonces los hijos pueden ir porque... ¿Qué? O sea, ¿no me tienes confianza? Pero hay que indagar. Claro, ¿no crees en mi palabra? Es que también mi esposo me ha comentado que mi hija lo que quiere es separarnos. A ver, espérame, vamos ahí, vamos ahí. Porque cuando tú le notificas, cuando tú le dices a Julio que va a venir Yesenia a vivir a la casa con su hijo, él se negó y quien insistió fuiste tú que llegara ahí. Pues sí, se negó, pero era mi familia. Lo sé. Lo necesitaba y eso no le daba derecho a meterse con ella. Pero anteriormente él lo negaba y él decía que no, que mi hija era la que estaba... Que no era verdad. O sea, sí se lo llegaste a preguntar. Sí, cuando mi hija me lo dijo, yo le reclamé y lo enfrenté, le dije y él me dijo que no. Y te lo negó. Que mi hija siempre, toda la vida me ha querido meter ideas en la cabeza para que yo me separe de él, porque para él es una inadaptada, nada más por su forma de vestir. Ay, Dios. Entonces esas situaciones, pues a mí me ponen a favor de mi hija, pero también mi esposo tiene razón, porque en muchas situaciones mi hija se ha comportado de diferente forma. Extraña. A ver, pero no tiene nada que ver una cosa de cómo se comporta tu hija, a cómo se comporte tu marido, o sea, y en el matrimonio y la falta de respeto tan grande. Te pregunto, ¿es la primera vez que Julio comete una infidelidad? ¿Ya habían pasado en otras ocasiones? Sí, ya, me engañé. Ya había pasado. ¿Cuántas? Que yo supiera y que tuvimos un problema muy fuerte, fueron dos. Que supieras. ¿Y cómo te enteraste? De las anteriores, por supuesto. Porque me fui a comer con unas amigas y ahí llegó él. ¿Cómo? Sí, estaba yo. ¿Al lugar donde tú fuiste a comer llegó él acompañado de otra persona? Sí. Qué desagradable y qué impacto. Supuestamente era una compañera de trabajo, pero... ¿Y luego? ¿Pero qué? ¿Venían como muy cariñosos o cómo te diste cuenta que eras? Sí, yo me acerqué cuando él la tomó del brazo y la agarró del pelo, entonces no se me hizo normal. Me acerqué y me dijo que me retirara, que porque estaba arreglando una cuestión de trabajo. ¿Y qué dijo la señora o señorita en cuestión? No, nada. Se quedó callada. ¿La segunda? La segunda vez, pues sí, me comentaron algunas vecinas, incluso también mi hija me comentó y tampoco le hice caso. ¿Lo confrontaste? No, ya no. ¿Tienes miedo de separarte o has tenido miedo estar sola o divorciarte? Es que yo pasé una situación muy fea, no tuve papá, entonces yo a él siempre le he dicho que no quiero que mi hija... ¿No tuviste papá porque los abandonó? No, porque tuvieron un accidente, por eso es que yo me voy a vivir... Ah, cuando fallecieron tus papás, entonces iban juntos. Sí, entonces por eso yo llego a vivir a la casa de mi tía Imelda. ¿Cuántos años tenías entonces, Eloisa? Ya tenía yo como 17, 18 años, no, 16 años. Entonces ya eras una jovencita, sin embargo, te hizo falta... Esa figura paterna. Y materna también. Pues sí, pero no tanto porque la veían con mi tía. Sin embargo, yo te tengo algo que decir y a lo mejor va a sonar feíto, pero es la realidad. Julio no es tu papá. Nunca va a sustituir a tu papá. Y una cosa es el esposo y otra cosa es el papá o cualquier otra figura masculina. Pero es que realmente me ha dado todo eso. ¿Qué? Siempre me ha tratado de mi niña, siempre me ha visto de esa manera, me ha cubierto, siempre me ha llenado de regalos. No voy a decir que estoy con él por interés porque no es así, yo también he trabajado, también le he dado. Lo sé, pero... Pero él me ha cubierto, me ha abrazado, me ha amado mucho, de niña no me baja. Pero estás hablando en tiempo presente. Yo te pregunto, ¿eso sigue ocurriendo o dejó de ocurrir a raíz de que Yesenia tiene una relación con Julio? ¿Sigue ocurriendo? Fue cuando llegó Yesenia, de hecho yo cuando ella llegó yo empecé a platicar con ella de estos problemas porque ya empezábamos a separarnos un poquito. ¿Se distanciaron? Sí, no quiero pensar, no creo que él haya tenido una persona en ese momento, simplemente que no estábamos pasando por una buena racha. Entonces yo creo de ahí se agarró Yesenia para poder meterse en mi relación, pero ya estábamos con problemas nosotros. A ver, ¿qué de cierto hay que de pronto Yesenia comenzó a llegar hace seis meses con regalos, con dinerito de más, con cosas que pues ella no tenía? Creo que le dijo, te dijo algo de que había cambiado de trabajo, algo así. Lo que pasa es que yo le ayudé a entrar a trabajar, donde yo trabajaba, le dejé casi casi mi lugar de trabajo a ella. ¿Tú dejaste de trabajar? Sí, porque él me lo pidió, él me dijo que como le comentaba ya nosotros teníamos un poquito de problema ya, precisamente porque supuestamente yo ya trabajaba mucho, descuidaba mucho la casa, ya no lo atendía. Y pues obvio mi trabajo me desgastaba, el que hacer, mi hija, yo a mi hija le tengo mucha atención y pues la verdad eso a él ya no le gustó, me pidió que dejara de trabajar. Y le diste gusto. Y yo te pregunto a ti, siempre has pensado en darle gusto a Julio, cuando Eloisa va a pensar en darse gusto a ella misma, en hacer lo que ama hacer, porque sé que amas el magisterio, sé que amas tu trabajo. ¿Cuándo es que vas a pensar realmente en ti y vas a rescatar a esa niña abandonada que está dentro de ti? Pues realmente para mí Julio toda la vida ha sido mi mundo. Pues puede ser una codependencia, confundida y disfrazada de un amor muy grande, ¿no? Claro. O de un miedo muy grande a quedarse sola, que ese es el común denominador de muchísimas parejas, que con tal de no quedarse solos, o con tal de no amanecer solos, o sea que amanezca el otro lado de la cama vacío, pues soportan lo que sea. Ahora, esto fíjate que es más común de lo que imaginamos, tenemos una idea del amor romántico, en donde pareciera que el sufrimiento tiene que formar parte de esto y que al final, como en cualquier telenovela, todos son felices para siempre. Pero aquí la única que nos está amando eres tú. Cuando tú no te amas es muy difícil establecer una relación de paridad, es decir, en donde estén realmente al parejo. Porque siempre él ha dominado la relación y se ha hecho en su ritmo, a su gusto, porque tú tomaste la mochila de tu vida y le dijiste, haz conmigo lo que quieras. Ahí está y yo simplemente estoy aquí como una simple espectadora de mi propia vida con la que tú vas a hacer lo que te dé la gana. Entonces, cuando nosotras no nos valoramos, cuando nosotras no entendemos lo que es realmente el significado de la palabra amor, que implica respeto, solidaridad, empatía. Y yo no veo ninguna de esas tres cosas de parte de tu marido al quien dices amar tanto, lo que te falta es amarte tú. Y tenemos que conocer a Yesenia. Y no es regaño, ¿eh? No te estamos regañando, mi vida. Te estamos... O sea, queremos ayudarte. La decisión al final del día es tomada por ti. Si quieres tomar una terapia, si quieres acudir a David y solicitar un divorcio. Más que nada sí, porque también ahorita, después de que yo le ayude, ahora ya se quieren quedar con mi casa. No, espérame. Me quieren sacar de mi casa a mi hija y a mi hijo. O sea, la quieren sacar de su casa, David, que están casados por bienes mancomunados. Yesenia ya tiene... ¿Cuántos meses que se comporta como la señora de la casa? Cinco meses. Saca su ropa. Se mete al clóset, saca la ropa. O sea, ya se mueve, le hace el desayuno. Ya descaradamente ella ha tomado el mando de la casa. Ya no me deja tomar decisiones en mi casa con mi marido. Ella ya decide qué ponerse, qué va a comer, qué le va a hacer. O sea, ya me tratan de... me ignoran. Sí, o sea, voltearon los papeles como si fuera un mueble. Ahora la están ignorando cada vez más y Julio dice que él tiene todo el derecho a que Yesenia esté ahí porque es su casa. Y que le toca la mitad y que me vaya yo a un cuarto y ellos en otro. Y que solamente así, pues que ni porque mi hija siga estudiando no le interesa. No le interesa absolutamente nada. Vamos a pasar a Yesenia para que entonces escuchemos también a David. Yesenia es prima de Loíza y es a quien precisamente Loíza dice, ¿no? Mi marido se le arrima a mi prima. A ver, vamos a conocer a la prima. Si Julio se fijó en mí fue porque yo le di el amor y la comprensión que Loíza no le daba. Viene a decir que me dio su apoyo cuando solo me dio sus migajas. No me voy a salir de la casa si Julio no me lo pide. Bienvenida, Yesenia. Hola, Rocío. Oye, ¿por qué me llama mucho la atención el mismo discurso en diferentes personas? Yo voy a ser la salvadora, yo le voy a dar el amor que él no tenía, yo le voy a dar lo que no le dieron. Yo, ¿quién sabe qué? ¿No te parece absurdo es tanto discurso? ¿Tú crees que no tenía, Julio, todo eso y más con su esposa? Digo, por algo tienen 23 años de casados. No, Rocío, ¿por qué? Porque esta Loíza, ella me empezó a contar todo. ¿Tu prima? Sí, ella es mi prima. ¿No te da vergüenza? ¿Por qué me va a dar vergüenza? Pues porque eres su prima y porque aparte te echó la mano y llegaste a su casa. Yo no lo busqué, simplemente las cosas se fueron dando. Porque tú lo permitiste, porque aunque él te haya buscado y tú no lo permites, no será. Julio estaba muy desatendido de Loíza. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Llegué a atenderlo, llegué a cocinar. Ella, cuando yo llegué, me trataba como una criada. Yesenia, mira, yo no sé cómo te trataba o no te trataba. Lo que sí te tengo que decir es, si tú aceptaste la ayuda, de hecho, tú le pediste la ayuda a tu prima, Loíza. Julio no quería que tú llegaras ahí. Sin embargo, accedió porque tu prima estuvo insistiendo. Ahora, te abrió las puertas de la casa, mínimo, a mí no me tienen que pedir que me acomida cuando yo hago un lugar extraño. Te levantas y te acomides y si hay que lavar los platos, se lavan los platos, se cocina, se embarra. Realmente lo hacía por acomedida. Ya después, ella empezó con que tú tienes que lavar los trastes, tú tienes que lavar ropa. ¿Será la señora de la casa? Sí, pero yo quería que le hiciera todo a ella. Quería que le hiciera todo a ella. No es cierto. ¿Por qué tengo que hacer todo cuando ella también tiene su responsabilidad? Le pregunto, al principio, al principio, al principio, también, ¿ella te pagaba tus cosas? Sí. Ah, oye, qué curioso, ¿te cortaste el cabello y te lo pintaste igual que tu prima? No, 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 no. Claro que sí. Yo no la imito, yo no la imito. El que me hizo el cambio fue Julio. A ver, Chimino, ponme una doble caja, por favor, con las imágenes. Ahí está. Me cambió Julio y tú accediste. El tinta es igualito. El color de ropa, casi todo. Y el corte de cabello, idéntico, que Loíza lo tiene desde hace mucho tiempo. Digo, nada más te faltaron los lentes ahorita que se puso Loíza ahí a manera de... Pero todo este cambio, Julio me lo ha hecho. Ella no ha pagado nada. Yo saldría corriendo. Si él está pagando, yo por qué tengo que decirle que no. No, o sea, Julio te hizo esa imagen. Sí. Qué nivel de toxicidad. Ella toda la vida ha querido ser como yo. A ver, por favor, ¿qué te puede decir eso? ¿De qué color tenías tú antes el cabello? Negro. ¿Y hasta dónde tenías el cabello? ¿Qué tan largo? Bueno, como a la mitad de la espalda. Y cuando te trata de... Bueno, no te trata, de... Te forma una imagen idéntica a su esposa de toda la vida. También él no fue que me haya obligado, que haya dicho, ay, es que te lo tienes que cortar así. Simplemente también fue decisión mía. A mí también me gustó el corte, a mí también me gustó el color. Nada más falta que agarre Julio, te sienta en una silla, te corta el pelo y te diga, bueno, el tinte sí no te lo sé en mi vida, pero pues cómprate una cajita o lo que sea. Por Dios. O sea, ¿cómo lo permitiste tú? El perfume también es igual. No, claro que no. Todo me imita. Claro que no. Claro que sí. Los colores de mi ropa. Simplemente a mí me gusta verme también presentable. Porque es algo que a Julio le gusta. Y que te quedaste con la chamba también. Te quedaste con la chamba de Loíza, ¿no? Claro que no. Ella lo que hizo fue, ella me lo dio porque quiso. Por eso, pero te lo consiguió ella. Pues sí, pero yo no se lo pedí. Al final del día te volviste una copia de Loíza, te pregunto. No, simplemente ella, yo mira, yo le agradezco que ella me haya ayudado en su momento. Sí, me agradece. Pero todo lo que ella hizo era pura migaja. Oye, pero era pura migaja lo que ella me ofreció, lo que ella me dio. Yesenia, ¿cómo le agradeces? No, no, no logro ver cómo le agradeces. No, sí, fue algo que yo no quise desde un principio. Yo no llegué, yo no llegué con esa intención. Ah. Simplemente agarramos y Julio y yo nos empezamos a tratar, nos empezamos a conocer. Y se fue dándola todo. Se fue dando. Claro, como todos dicen, se fue dando, se fueron dando, ¿no? Porque, pues digo, no hay manera de que las cosas se den si uno no quiere, ¿cierto? Sí, ¿sabes qué? Hay una frase que se repite constantemente en este programa, es que las cosas se dieron sin pensar. Sí, hombre. Y yo es lo que digo, pues es que hay que pensar. Piensen. Para eso somos seres racionales. ¿No pensaste el dolor que estabas causándole a la mujer que te tendió la mano, te abrió su casa, te ayudó a salir en un momento de crisis, quien ha sido prácticamente tu hermana, al quedarte con su marido, al simplemente usurpar su lugar dentro del hogar? O sea, si él te dijo, quiero algo contigo, pues tú le dices, óyeme, no, por supuesto que no, con permiso. No, no, con permiso, pero no, es inapropiado. Sí, no, pudiste haber dicho que no, pudiste haber dicho que no. Necesito yo escuchar lo que tiene que decirnos David respecto a todo lo que se está haciendo en esta casa, pésimo por cierto, a todo este despojo del que ha sido víctima Eloisa, su hija, y para ello necesito hacer pasar a Julio, para que cuando David nos comparta su opinión y todas las irregularidades que se están cometiendo ahí, pues entonces también está presente Julio Público. Adelante. Con la prima de mi esposa he descubierto la pasión y la ternura que jamás había tenido yo con ella. No fue algo planeado, se dio y ella se metió en mis pensamientos. Nadie va a sacar a de mi casa, ni siquiera mi esposa. Julio, pregunto, si tu hija no te hubiera cachado con Yesenia, hubieran seguido juntos ocultando la relación que tienen, que está totalmente fuera de toda moral y de toda regla? Pues yo creo que siendo honesto, pensándolo bien, sí. ¿Ah, sí? Pero no es la situación. Lo hubiera seguido ocultando. Porque realmente todavía siento algo por mi esposa. Se nota, por eso le mandaste cortar el cabello a Yesenia exactamente igual y además el tinte, del color del tinte es idéntico al de Loíza, porque además están haciendo muchas cosas mal dentro de esa casa. Y yo no soy quien te tenga que decir lo que están haciendo mal, sino un abogado y en este caso es David Ruiz. A ver, ¿por qué Julio le cambió la imagen a Yesenia? A. ¿Quiere una nueva versión de Loíza? B. ¿Por mera casualidad? O C. ¿Tiene la fantasía de andar con gemelas? Mi marido se la rima a mi prima, es lo que dice Loíza, acerca de la relación que hay entre Yesenia y Julio, con quien tiene ella casada 23 años. Ahora, mira que me he esperado para que tú emitas tu opinión acerca de lo que se está haciendo, por supuesto, pésimo dentro de esta casa, David. Ignorar a la señora de la casa, trasgredir absolutamente toda norma moral que haya ahí, querer que se vaya, ya prácticamente orillarla a que ella tome la decisión de abandonar el hogar, donde vive la hija de ambos, que es Graciela, 23 años, y además vive el hijo de Yesenia, que tiene 10 años de edad, que es Ángel, ¿no? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, evidentemente hay un amaciato, esta relación de hecho que existe entre dos personas, en donde conscientemente sabemos que uno o ambos tienen un estado civil como lo es casado, evidentemente aquí hay ya una relación como lo es el matrimonio en cuanto a Yesenia y en este caso con su marido, evidentemente, Loíza, perdón. Loíza. Y en este caso es donde Yesenia conoce que existe un matrimonio con la persona con la que se está involucrando, pues es cuando ocurre el amaciato. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Pues evidentemente una afectación psicológica, naturalmente termina en la modalidad de violencia psicoemocional y violencia familiar. Hay pena privativa y libertad respecto de esta modalidad, hasta seis años. ¿Para quién sería? Evidentemente para, en este caso, el marido de Loíza, así es. David, digo, este, Julio, perdón. Para Julio, toda vez que está ejerciendo este sometimiento, este control, esta dominación de la convivencia y de todo lo que conlleva, en primer lugar, porque hay un matrimonio de por medio. Claro. Y no menos importante, hay una hija, independientemente de que sea mayor de edad. Recordemos que la familia es una institución jurídica que va a prevalecer y que va a proteger sí o sí, desde que constituyen un matrimonio, la ley como tal. Ella es estudiante, cabe mencionar, ¿eh? Sí, y naturalmente, a pesar de que es estudiante, de que ya es mayor de edad, está siendo víctima de esta violencia también, incluso violencia de género, porque está siendo en contra de una mujer, no solamente de ella, sino de su madre. Así es. En este caso y en ese sentido, pues también creo que Yesenia debe ser muy consciente de lo que está causando y está provocando, no ella, pero la relación que está originando y manteniendo en este caso con una persona que ya tiene un matrimonio. Y es muy delicado esta situación de hecho en donde tenemos una interpretación muy pobre de es mi casa y no voy a permitir que nadie me saque de ella o estoy tratando de generar algún derecho y si no lo hace Julio no me voy a ir de aquí. Evidentemente Julio no se lo va a pedir, se lo va a pedir un juez. ¿Por qué? Porque en cuanto usted interponga la denuncia por violencia familiar y las modalidades que hasta por violencia sexual puede proceder, violencia familiar, violencia sexual, violencia psicológica, violencia patrimonial, porque está siendo vulnerada en sus bienes, posesiones y sus pertenencias que incluyen, evidentemente, la vivienda, pues naturalmente hay un origen que esta violencia esté haciendo ejercida también por usted. Puede ser señalada también como una agresora, entonces tengamos mucho cuidado con lo que estamos permitiendo y por lo que estamos haciendo en este sentido, porque también podríamos no solamente ser invitados cordialmente a abandonar una vivienda, sino también podríamos terminar en prisión como lo es en este caso el señor Julio. ¿Y puede perder a su hijo Yesenia de 10 años? ¿A Ángel? No, afortunadamente no. Por malos ejemplos y demás, ¿no? Si existe alguna privatidad de libertad, pues claro que sería puesto a disposición de alguna autoridad. No, y además tiene papá, el niño tiene papá, está en Tlaxcala. Sí, sería la primera persona en la cual podría quedar la guardia y custodia y la patria potestad. Ok. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado también porque si se llega a acreditar que incluso el menor es víctima de esta violencia que también está viviendo en una confusión de familia, pues evidentemente también podría el padre del menor, en este caso, promover alguna controversia del orden familiar para solicitar la devolución, en este caso, de la guardia y custodia respecto del menor. Ok. Así están las cosas en el término legal. Ahora, yo te pregunté, Julio, ¿como que por qué estás buscando otra versión de Eloisa en Yesenia? O sea, ¿qué tienes, alguna fantasía de tener una relación con gemelas? ¿O qué estás buscando la nueva versión de Eloisa? Te lo pregunto en serio, o sea, de verdad. Yo creo que no, Rocío, ¿no? Yo creo que no, no es esa parte donde estoy buscando a Eloisa, ¿no? Simplemente siempre me ha gustado el color rojo y realmente no lo veo por la parte que se identifique con Eloisa. Pero y el color, a ver, el color es una cosa, ¿y el corte de cabello? El corte de cabello es lo mismo. El color de la ropa, casi la viste igual. Oye, es verdad. No. Colores pastel. O sea, Yesenia, ¿no te gustaba en realidad cómo llegó a tu casa? Tú la quisiste transformar. No, mira, yo no quería que llegara a mi casa, porque realmente ella siempre ha sido Eloisa, siempre ha sido mi esposa muy posesiva, muy celosa. Entonces realmente yo dije, ¿para qué va a llevar una parte, otra mujer, otra prima? No sé, un familiar. ¿Una tentación, digamos? Entonces, no es tentación, simplemente yo conozco cómo ella me empezó a decir, es que te vas a meter con ella, no es que la vas a buscar. Y luego se empieza a identificar con ella, a platicarle todas sus cosas. Realmente me empieza a mandar a esa parte donde yo me doy cuenta de que le digo que no la lleve y la lleva. ¿Para qué la llevas? Entonces, cuando te la llevaron, dijiste, no, pues ya lo he caído, caído. Ya llegó aquí y por lo que cae en mi casa es mío, ¿no? Casi, casi, o sea, como una manda, ¿lo agarraste o qué? Pues no, Rocío, porque realmente yo la casa la sostengo toda, ¿entiendes? La ropa que trae cada una de ellas yo se los compré. Realmente la ropa de Ángel, mi sobrino también. Oye, tú diseñaste, pregunto, ¿tú diseñaste también la imagen de Eloisa o ella solita se dio a la tarea de decir, ah, mira, me voy a cortar el cabello así, me lo voy a pintar así, me voy a vestir así? Me preguntó que si le gustaba el color y le dije que sí. No, siempre desde que yo me quedé con él, siempre me ha escogido, siempre me ha dicho, cómprate esta ropa, te ves muy presentable, te ves muy bonita con ella. O sea, ¿tú nunca, nunca has tomado decisiones propias, Eloisa? Ay, Dios, es tan divertido. Y está divertido jugar con tu imagen a tu gusto, pararte frente a un espejo y decir, caramba, cómo me gustas, cómo, me veo bien, caray, o que locochona, pero que bien, o me voy a dejar este look dos meses, pero después, pues me voy a dejar uno más atrevido, o voy a regresar a tal. O sea, ¿nunca has tomado esa decisión como mujer? Pues no, porque prácticamente yo lo quiero mucho. Precisamente por eso, Julio te está dejando, por eso precisamente, Julio, él lo quiere, pero es la voz, ¿por qué? Porque no tienes voz, ni voto. ¿Para qué no buscaba? Eso es lo que pasa. Y sabes que yo sí soy una mujer de a veras. A ver, mira, o sea, lo anda buscando afuera y adentro de tu casa, porque si ya había tenido, dime si no, Julio, deslices fuera de la casa, pues de todos modos ahora dijo, no, pues es que las cosas en la calle están bien peligrosas, mejor me voy a fijar en lo que cae adentro, con alguien conocido, ¿no? Yo creo que no. No quieres correr riesgos. No, porque realmente todo esto se fue dando limpio, yo la conozco ella, empezó a dejarme desatender a ella. Espérame, espérame, por favor, por favor, por favor, por favor, ¿dónde está la pulcritud de esta relación? Explícamelo. ¿Estás divorciado? Pero ya tengo tiempo que no tengo relaciones con ella. ¿Estás divorciado? No. ¿Estás casado? Sí. Ok. ¿Le dijiste que te quería separar a Eloisa? Se lo comenté, no se lo dije. Ah. ¿O lo pensaste? No es cierto. Ya sé, no soñaste. Eso te lo dije así. ¿Lo soñaste y pensaste que se lo habías dicho? Pero no se lo dijo, nada más lo soñó. No se quiere ir de la casa porque no se quiere ir de acá. Julio, ¿cuántos años tienes, perdón? Tengo 51 años. O sea, ¿dónde crees? ¿Y como que para cuándo la madurez? Como para los 52. ¿Para los 52? Divorciado. ¿De quién? De Eloisa. ¿Y cómo te ibas a divorciar si no le decías de tus planes? Porque realmente ella es muy problemática, muy agresiva. O sea, si yo le digo, ¿sabes qué? ¿Me quiero divorciar? Ella me dice, es que no. Y me interpone en muchas situaciones. No me diga. La casa, la hija, o sea, muchas cosas. A ver, la casa, eso se puede. ¿Cómo no voy a meter la casa si me quieres sacar a mí? A ver, Eloisa, ya te dijo David que tú no te debes de sacar. No te debes de sacar. No te debes de salir y además no te pueden sacar. Es ilegal. Sin embargo, vamos a suponer que llega esto a un divorcio. Yo lo veo bien difícil. Pero es mi casa también. También es de lo mismo. Sí, 50%. También es de lo mismo. Pero ahora, ojo, ¿quién se va a quedar ahí? Yo hasta que Julio no me lo diga. No me digas. Sí. A ver, creo que no escuchaste lo que dijo David. O sea, ya tienes el cabello, ya tienes el corte, ya tienes la ropa. ¿Y qué dijiste? ¿Ya? ¿La armé? No, si no me hace de comer, no me hace de cenar, no me hace de cenar, no me lava ropa. ¿Quién quiere que la haga? Ella me lo está haciendo. A ver, Julio, desde hace mucho tiempo está tomando un papel que no le corresponde. Está usurpando un lugar que no le corresponde legalmente ni moralmente. Ella se está dando cuenta que ya no lo hace. Ella se está dando cuenta que no lo hace. No es verdad. Más que nada, ella se lo dijo. Julio, mira, es tu palabra, por favor, Eloisa, es tu palabra contra la investigación que hicimos. Eso no ha sucedido en tu casa. Lo que ha sucedido en tu casa es que la señora está ocupando un papel que no le corresponde y tú la estás envalentonando de tal forma que ella ya anda, bueno, o sea, entra, sale de donde sea. Ella se ha tomado la atribución de estar haciendo los alimentos, de comportarse como si fuera la señora de la casa. Sinceramente, a mí me parece esto una patología interesante de ser examinada. No sabes cómo me gusta conocer gente como ustedes, como tú, Yesenia. No, fíjate que independientemente de que sea malagradecida o no, que estén tratando de tener una personalidad que no es la suya, cuando tienen la grandiosa posibilidad de tener la propia, una auténtica, ¿no? ¿Qué podría suceder con la casa que Julio está peleando que el 50%? David, de entrada, pues hay una hija de 23 años, ¿no? Bueno, evidentemente hay un interés de por medio por parte de Yesenia en cuanto a la casa, en cuanto a habitarla y no solamente en cuanto a ocupar un lugar que todavía no le corresponde porque el Estado Civil de Julio todavía es casado. Entonces, mientras esto subsista y mientras no se solucione la situación del bien inmueble como no es la casa en porcentajes que ya cada quien acreditará en el procedimiento y salvaguardará también los derechos de cada uno respecto de su hija, se resolverá, pero no significa tampoco que usted sea por ahora ni copropietaria, ni arrendataria, ni mucho menos en algún momento futuro algún otro tipo de contrato como lo es el comodato, porque no va a ocurrir. Aquí lo que va a prevalecer es el matrimonio, después la disolución del vínculo matrimonial y en caso de que no llegue en un acuerdo se propondrá llevar la casa a venta, que cada quien se quede con un 50% de ese resultado y evidentemente mediante un convenio. En consecuencia de esto, dudo mucho que en este caso Yesenia con el 50% que adquiera Julio con la venta puedan adquirir un bien inmueble quizás de las mismas características o mejores. ¿Por qué? Porque se va a dividir y la naturaleza de una venta en un 50% dividido, pues obviamente hay una disminución considerable. Entonces, si usted busca un interés sobre ese bien inmueble, sobre esa casa para poderse quedar en el lugar, en este caso Eloisa, ni va a tener esa casa, ni va a tener ese lugar, ni mucho menos va a tener, hasta el momento en el que Julio decida también contraer un matrimonio con usted o una relación, de hecho, como lo es el concubinato, veremos entonces si era ese también el interés de Julio, porque por ahora también vemos el interés de Yesenia respecto de la casa, reitero. Pero sí es importante que en este caso Eloisa interponga mediante la vía familiar, el divorcio, también todo lo que tenga que ver con compensación para poder ver retribuida esta parte del tiempo, si es que trabajó o no trabajó. Ojo, ahí, perdón, paréntesis, recordemos que Eloisa nos contó que era maestra y que dejó el trabajo a petición de Julio, por lo cual ella es desempleada. Uno, dos, no perdamos de vista que son 23 años de matrimonio, yo no sé cuántos más se vayan a echar, pero 23 años son, ¿o cuánto, o más? Sí, 25. 25 años de matrimonio. Entonces, 25 años que le corresponde una pensión alimenticia o no. Sí, existe una compensación en donde también Julio tendría que incluso poner en riesgo quizás este porcentaje de la casa, si a él le corresponde después de la venta y que no tenga la liquidez para poder cumplir con esa compensación, siempre y cuando Eloisa también lo manifieste y lo solicite. Si llega a un acuerdo y a un convenio, pues bueno, no habría lugar esta compensación. No, yo creo que no, porque ¿sabes de qué? La casa, yo la hice y durante 23 años la he estado manteniendo. Apenas tiene 8 años que empezó a trabajar. No tiene ni 10 años, ni 15 años, ni 20 años. Tiene 8 años que empezó a trabajar. Y todo lo que ha trabajado lo ha utilizado para ella. Realmente no me interesa. Toda la vida la he mantenido a ella y a mi hija. Le he dado lo necesario. Lo necesario. Entonces, ¿sabes de qué? Toda la vida yo he trabajado para ellas. Claro, estás casado por bienes mancomunados. Y eso ante el juez, pues ¿qué le contestaría el juez, David? Son obligaciones inherentes al matrimonio de la familia. No son sujetos a alguna opinión y mucho menos a algún criterio personal. Recordemos que el matrimonio es un contrato. Y en ese contrato existen derechos, obligaciones de manera recíprocas. Desde luego algunas irrenunciables y mucho menos habrán muchas que tampoco nos puedan gustar en el momento en el que haya que disolver el vínculo. Me encantaría estar presente en ese juicio donde el juez diga... Imagínate que Julio le dice... No, me va usted a disculpar, señor juez. Pero yo no estoy de acuerdo. Porque yo tengo tantos años de matrimonio, yo tengo tanto de estar manteniendo esa casa, yo hice la casa, yo le metí la tele. Es más, fue mi idea ponerle escalones a la casa. Y un hermoso barandán y el pinte rojo y todo lo demás. O sea, me encantaría estar en ese juicio donde el juez le diga... No estoy de acuerdo en eso. Tú decidiste casarte, ¿no? Sí. ¿Sabes tus obligaciones? Ella dejó de hacer sus obligaciones también. Yo, Julio, lo que sí... Yo sí, lo que te digo, Julio, es muy simple. El que tiene para andar con dos mujeres, tiempo. Este, líbido. Todo, Dios mío. O sea, porque debe de tener un chorro de dinero. Porque imagínate la potencia sexual para andar con dos. Ay, Dios mío. Yo tiene tiempo que ya no me meto con ella, Rocío. Y realmente lo que es el dinero no me interesa. O sea, a lo que te refieres meterte con ella es a sostener relaciones sexuales. ¿Sí? Ajá, solamente con Yesenia. Sí. Yo no lo voy a aceptar. Después de lo que yo vi, yo ya no me metí con él. Y le dije, ¿sabes qué? En mi cama no te quiero meter con ella. No, y ni en su cama, ni en la cocina, ni en el comedor, ni en la recámara, ya no me quede con ella. Ni en la ropa sucia, ni en la ropa linda, ni lavar, ni mucho menos, me quede con ella. Yo, y si me da la acción... Ah, no, pero para la tarjeta del banco, sí. Para ver por el dinero a tales horas, sí. Julio, por favor, Eloisa, por favor, Eloisa, Julio, lo interesante también va a ser vaciar en esa demanda de divorcio el hecho de que, muy importante, eh, desde el momento en que Eloisa se da cuenta de esta relación fuera de matrimonio, Julio cortó los gastos de la casa. No. A pesar... No. No, 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 no. No, 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 no. A pesar de que Eloisa no trabaja. Claro que sí. Entonces, no te enojes. Mira, todo eso lo debiste haber pensado desde antes. Y yo creo que ahorita lo que se trata es de resolver. Yo creo que si tienes tú un trabajo y tienes un gran amor por Yesenia y demás, pues, oye, lo honorable de tu parte sería dejarle esa casa a tu esposa o que se te pague, no sé, una cantidad X, la que determine el juez, que también, eso no lo vas a decidir tú, eso lo va a decidir un juez. Una, dos, por favor, Eloisa. Julio no quiere que me salga de ahí. Tienen una hija. Esa hija también tiene derechos. Se llama Graciela. No es el niño de Yesenia quien tiene derechos para que tú lo mantengas o sostengas o lo que sea. Si tú lo haces, pues, es tu rollo, ¿no? Pero ella sí tiene derechos porque además está estudiando. Y para todo eso, pues, tienes que tener billete, Julio. Antes de que regrese yo con los comentarios que tiene que hacer David, yo quiero hacer pasar a tu hija, a Graciela, con quien supongo no te llevas muy bien, ¿qué digamos? No, no me llevo, nunca me he aceptado. Vamos a hacer pasar, por favor, a Graciela. Claro que no. Por andar de caliente, mi papá engañó a mi mamá. Quiero que mi mamá abra los ojos y le ponga en alto a mi papá. Mis padres me tachan inadaptada por decirle sus verdades a mi papá. ¿Cómo estás, Graciela? Pues, mal, molesta, enojada, tanto con mi papá como con mi mamá. ¿Tu mamá también? Sí. ¿Por qué? Porque... Porque... Sí. ¿Solamente estudias? Sí. No trabajas en nada. ¿De dónde agarraste tu look? De la escuela. Está padre. ¿Te sientes bien tú? Sí. ¿Hace cuánto que tienes este look? Hace como tres, cuatro años. ¿Significa algo para ti o lo tomaste por algo? Por rebeldía. No, no es rebeldía. ¿Rebeldía? Por comodidad. Eso es ignorancia. ¿Por comodidad? ¿No es rebeldía? Es una forma de vestirse, nada más. No, más que con tu papá. Está padre. Estás muy chavita, 23 años, digo, cada quien, ¿no? Y, este, ahora, ¿por qué estás enojado con tu mamá? Si tu mamá lo que ha hecho, digo, equivocadamente y lo que quieras, pero, pues, simplemente consentir lo que hace tu papá o hacer caso omiso de lo que está haciendo. Pues sí. Ella no ha faltado al respeto. No. Mi mamá se ha dedicado a solaparle sus infidelidades a mi papá, a estar sumisa a lo que él dice. Yo creo que no, en realidad estás como no, hija. No tienes por qué ponerte así. En primer lugar, soy tu padre. En segundo lugar, no has llevado un buen ejemplo. Un buen ejemplo de eso. ¡Ah, caray! ¡Me da un ejemplo! No toda la vida fui así como solo. Aguántame tantito, por favor. No toda la vida fui así como solo. Oye, este, perdón, pero Julio, creo que trae sangre aquí en la nariz. Te mordiste la lengua. O sea, ¿quién es tu hija para reclamarte a ti? Y yo te pregunto, ¿tú no respetas la casa? ¿No respetas tu matrimonio? ¿No respetas el techo de tu hija? ¿Como que de qué ejemplo estás hablando una vez? Es que me equivoqué, Rocío, o comete un error. Si se da cuenta de mi hija, ya soy totalmente malo. No toda la vida fui así. ¿Quién te dijo que eres malo? ¿Se ha dicho que es inaceptable? A ver, Julio, lo que estoy diciendo es con qué cara vienes a exigirle respeto a tu hija cuando el que tiene que poner el ejemplo, señor, eres tú. Le puse el ejemplo desde que nació hasta los 15 años que empezó a ser manipulada por mi mujer. O sea, desde los 15 años para acá, ¿cuántas ahí de...? En problemas de padres. A ver, Graciela, ¿tú te sorprendes a tu papá? ¿Es la primera vez que lo sorprendes o ya te habías enterado de otras? No sabes, Rocío, o sea, han sido varias veces. ¿Desde los cuántos años sabes que tu papá anda...? No. Cuando iba por mí, salía yo de la escuela y él muy platicador con las mamás de mis compañeras. No es cierto, Rocío. Si lo negabas. Les agarraba el cabello. No es cierto. Les sorreía. Enfrente de ti. Sí, enfrente de mí. Entonces, ojo con lo que voy a preguntar, porque entonces tu comportamiento, tu cambio de imagen tiene que ver con esas épocas y puede ser que sea igual a rebeldía, que se vale, porque es una forma de expresarse. Creo yo que lo peor que tendríamos o podríamos hacer como seres humanos es guardarme lo que siento. O sea, qué bueno que lo expresa de alguna manera. Si no ha hablado o si no dice no, pues mi imagen no corresponde a nada, se lo puedo creer. Pero si empata con ese tipo de actitudes o comportamientos, Irene, pues es válido, ¿no? Pero que lo reconozca. Ella quiere ser vista y reconocida de alguna forma. Papá, mírame. Cuando su papá estaba mirando a otras personas. La sensación para una hija de la traición de un padre con la madre es algo muy complejo, porque por un lado ama a papá y ama a mamá. Papá era el superhéroe a los 15 años todavía, el papá representa una figura preponderante. Y cuando ve a Julio haciendo de su vida un papalote sin el mínimo respeto a la madre, bueno, pues entonces tú empiezas a vivir tu propio mundo. O sea, qué haces tú al vestirte de esta manera, al tener un grupo que piensa diferente, pues revelarte sí, pero también encontrarte en un lugar donde tú te sientes segura que es con tu grupo de iguales. Y no en casa donde se está viviendo un desequilibrio y donde hay faltas de respeto terribles. Yo lo que estoy viendo contigo, Julio, no solo es un comportamiento totalmente inapropiado para con tu esposa y también como un ejemplo para tu hija, incluso para tu propio hijo también, Yesenia, que está viendo un ejemplo familiar que no lo lleva a ningún lado, no lo lleva a un centro, que necesita un niño de 10 años. Estoy viendo también que tú tienes una gran necesidad de controlarlo todo. ¿Por qué no te gusta la manera de vestir de tu hija? Porque no la controlas tú, como si puedes controlar a tu esposa y ahora, Yesenia, a que se vistan, se comportan, hablen, lleguen lo que tú quieras. La diferencia es que ya no vivimos ni en Arabia, en el siglo I, donde había harems y donde podrías tener esposas a tu servicio. Y estamos buscando sociedades igualitarias. Como dice Rosy, efectivamente, si ella no lavaba la ropa, ¿por qué no coadyuvabas tú al arreglo de la casa y se volvían una verdadera pareja? En lugar de estar buscando quién satisfaga tus necesidades domésticas y sexuales por fuera, cuando podrías arreglar y tener una bella familia. ¿Por qué? ¿Tú crees? Oye, ¿qué te gustaría que pasara en tu casa? A ti, como chava. Que se fuera mi papá. Que se fuera. Y que las dejara a ustedes vivir en paz. Que nos dejara hacer una vida digna, donde él habla de respeto. Vivir en paz, donde yo pago todos los gastos. Tiene dignidad la mujer y tiene dignidad de él. Escúchenlo, lo escuchan por favor, ¿sí? Quiere darme a mí un buen ejemplo, pues que se vaya. Quiero que se vaya. No me voy a ir porque mi casa me pertenece y tú eres hija de nosotros. Y realmente ahorita con Eloisa nos vamos a quedar... Te pertenecía porque ya no te pertenece a nada. Ya no te pertenece a nada. Se termine el juicio. Está hablando con su papá, por favor. Sí, ten respeto. Abogado, lo que tengamos que hacer, nos vamos a quedar en la casa hasta que un juez determine a la hora que me vaya. Bueno, depende. Ella no. Depende porque Eloisa va a levantar un acta donde tienes que notificar a la autoridad que una persona que no tiene nada que ver con tu marido legalmente hablando, está sosteniendo una relación extramarital llamado amaciato bajo tu propio techo, poniendo en riesgo muchas cosas y, por supuesto, pues afectando de manera significativa muchos ámbitos de tu vida. Económicamente, psicológicamente, económicamente... Patrimonial. Patrimonial. Violencia sexual. O sea, eso tú lo tienes que dejar asentado en un acta ante las autoridades. Luego, entonces, sí, Yesenia tendrá que salir de ahí porque vas a ir a prisión, ¿ok? Porque tienes que darle cuentas a las autoridades de tus actos. Punto. Tu hijo supongo que se va a ir con tu mamá Tlaxcala o... No me... No va a entrar a prisión. Julio no me va a dejar. Ah, caray, ¿tú lo vas a impedir? Julio me protege y protege a mí. No, y le voy a decir una de las cosas. ¿Tú lo vas a impedir? Mientras puedas, sí. Mientras puedas, sí. ¿Cómo lo vas a impedir? Voy a hacer lo que tenga que hacer para que no suceda. ¿Cómo lo vas a impedir, Julio? Legalmente lo que tengamos que gastar. O sea, vas a pagar ahorita un departamento para sacarla, para que pueda vivir. No, yo le voy a pagar a la señora lo que me diga el juez que le pague para que salga de la casa. No, a ver, otra vez. Le voy a pagar a la señora lo que tenga que pagarle para que salga de mi casa. Julio, son dos cosas diferentes. Una cosa es la demanda de divorcio, que voy a leccionar un poquito al respecto, ¿no? Por si te llega a pasar. Bueno, cuando uno decide divorciarse, no necesita del consentimiento de la otra parte. Basta con que tú expreses tu voluntad ante las autoridades para que te otorguen el divorcio. Eso quiere decir... Si Julio hubiera querido divorciarse, se puede... No, otra vez, no necesitas el consentimiento de la otra parte para divorciarte. Tú puedes. Basta con que tú te presentes con la autoridad y digas o expongas tu voluntad de separarte de la persona con la que estás casado. Una. En este caso lo hice ahora. No creas que va a decir la autoridad. Sí, hombre, llégale. Mira, nada más firmame aquí unos papelitos y ya, libre. Oye, adiós, Julio Saltero. Bye, bye. No, le tienen que notificar a Eloisa. Acto seguido, un juez determinará si hay pensión, no hay pensión. Que le corresponde a la niña, que le corresponde también a Eloisa. Ay, que por una tensión. Eso es un lado, ¿ok? El otro lado es la otra acta que tiene que levantar Eloisa, donde automáticamente, como dicen en mi pueblo, no hay mi tía. Ahí no hay de que... Ah, vamos a hacer una excepción porque Julio es muy buena persona. No, no vamos a detener para nada a Yesenia. No, sí, la tiene que detener. Lo que yo quiero y lo que también le he estado pidiendo, le dije a ella, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un arreglo. O sea, realmente llegar a un arreglo y separarnos, ¿sabes qué? Tantado en casa, divorciarnos y no hay ningún problema. Bien, bien. Por favor, Eloisa. Eso está padre, pero no llegaste con esa actitud. No, sí llegué con esa actitud. No, llegaste muy bien. No, pero ¿cómo llegaste a la actitud sin mirar cómo me habla mi hija? ¿Sabes cómo me dice? En lugar de papá, Julio. Pues claro. Pues no. ¿Y cómo te llamas? Julio. Pues entonces... Pero soy su padre. Pero pues no te has ganado el título. O sea, lo perdiste. No, no hay respeto. Pero tú tampoco lo has respetado, entiendo. Bueno, entonces, ¿por qué no? Porque perdí mi título durante siete años, después de los quince años, veintitrés años que tengo, pierdo el título en ocho años. ¿Qué decir que pierdo el título? ¿Todo de ser padre? Sí. Es como una pelea. Es como una pelea. Te dan el cinturón de oro. Si te truen el canelo, perdiste. Ya. Ya no eres campeón. ¿No? Así de sencillo. Así pasa con el respeto. Todo se quiebra, se desmorona, se diluye, va y se desaparece. ¿Ok? Así sucede. Ahora, ¿qué onda con tu mamá? ¿Qué tiene mi mamá? ¿Qué tiene? ¿Sabe lo que estás haciendo? Tiene tiempo que no la veo desde que vine para acá. Se llama como una de mis mejores amigas. ¿Has hablado con ella? No. ¿Por qué? Pues no, no necesito hablar con ella. No, pero yo sí. Así que, adelante con Imelda. Viene con todo Imelda. Con todo menos con miedo, señores. Imelda, bienvenida. Buenas tardes. ¿Cómo está? Enojada. Enojada. Indignada. Sí, muy enojada. ¿Ya escuchó todo lo que pasó? Pues ya me enteré de lo que sucede con mi hija. Qué pena, qué vergüenza. De veras, que no contaba yo con esto. Porque dejé de verla. Nosotros vivimos en Tlaxcala. Pero resulta que allá dejó a su marido, se trajo al hijo, mi nieto. ¿Lo abandonó? ¿Lo abandonó? ¿No que se divorció? Lo abandonó, porque él la encontró con otro hombre. Él me corrió. Sí, sí, sí. Me dejó sin nada. Espérame, espérame, espérame. ¿Qué le hiciste? Él la encontró con otro hombre. Yo tengo mi yerno, el que ella lo escogió como marido. El papá del niño de 10 años. El papá de mi nieto, sí. Ajá. Pero ella se lo trajo. Ajá. Pero mi yerno me dice que él le manda dinero para mi nieto. No sé qué tan cierto sea eso. ¿El papá? Sí, no sé. No es verdad. Tiene manutención. No es verdad, no manda ni informe. Sí, te corrió. Pero, pero, ¿por qué te corrió? ¿Por qué te corrió? Porque tú no lo respetas. Siempre, ¿cómo te viste? No tenía por qué haberme corrido. ¿Qué no le importó cinco en ese momento? Te lo mereces. Te lo mereces. Entonces, ¿por qué? Permítame escuchar, por favor. Yo, la verdad, no sé cómo puedes tú ser una mujer así. Bueno, si él no hubiera pensado en su momento, mamá, él no me hubiera corrido por su hijo. Hablando de pensar. ¿Y ahora qué hiciste? ¿Meterte con el marido de tu prima? No. Es limpio. No, no es cierto. Él y yo nos amamos. Lo amas tú, Julio, que no amas a nadie. ¿De dónde es limpio, Julio? Tú decías que amabas a papá de tu hija. ¿Por qué? Ah, pero por la lamada de ropa y eso. ¿Qué hiciste? ¿O por qué? ¿Qué hiciste? Porque no es limpio, ni legal, ni moral. A mí me haces quedar mal. Con mi sobrina, ¿qué te pasa? Con razón no me hablas, con razón no me marcas, con razón, ni un mensajito. No te está impidiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque haces lo que tú quieras. Haces lo que tú quieras. Yo estoy viviendo bien con Julio. ¿Sí? ¿Vives bien? ¿Claro? ¿Con su esposa? Claro. ¿Y tú estás viviendo qué? Sí. Yo estoy viviendo bien con Julio, en su casa, tengo amigos conmigo. Ajá. Él me da lo que necesito, mamá. ¿Qué le dices al niño? Porque primero llegaste a vivir a la casa de tu prima, ¿no? Y ahora resulta que el esposo de su tía, que sería su tío, pues anda contigo, que eres su mamá. Él lo sabe, él lo sabe, él quiere mucho a Julio. No, ¿qué le dice? ¿Por qué? Porque tú lo manipulas conmigo. ¿Qué dice? O sea, lo quiere. ¿Tú sabes lo que esa mente está pensando? Mi hijo quiere a Julio. ¿No te pesa la confusión que estás generando en ese niño? Él no tiene ninguna confusión. ¿No? ¿Tú crees? ¿Tú crees que no tiene ninguna confusión, Irene? No. Debe ser. Debe decir, mira, aquí todos en esta casa están locos, ¿no? Cuando al menos mi mamá y ese señor que antes le decía a mi tío, pues sí están bien locos. Pero pues yo voy a hacer como que no escucho hasta que detonen otras cosas. Y entonces sí, ¿verdad? ¿Qué le estará pasando al niño? Ay, todo estaba muy bien. Yo no sé qué pasó. Son lo que muchos adultos piensan. Piensan que los niños no sienten, no tienen derecho a opinar o simplemente tratan de ocultar lo malo comprándole cosas materiales. Porque no se dan cuenta cuando a los 10 años el niño tiene total conciencia de lo que está sucediendo. Tal vez no puede identificar claramente dónde está todo el error que se está cometiendo porque el niño no tiene un sistema familiar, digamos, no solamente agradable porque toda la tensión que se debe de vivir en casa, porque debe haber muchísima tensión, el conflicto entre las primas, el conflicto de Julio con su mujer y con su hija. El niño está en medio de todo y evidentemente él, el único lugar seguro eres tú como su madre y él quiere agradarte. Pero cuando él esté un poquito más grande y entienda toda esta basura en la que él está metido, él va a tener comportamientos de los que tú finalmente vas a ser responsable y ustedes como adultos en los que él puede empezar a tener regresiones en su aprendizaje, puede tener comportamientos violentos y agresivos porque lo que ustedes están ejerciendo dentro de ese hogar es violencia, es agresión tras agresión. La agresión y la violencia no necesariamente se representa en lo físico o en los golpes, pero los golpes emocionales y morales que hay allá adentro, bueno, están peores que hablabas de la pelea del Canelo, bueno, creo que se queda corta porque aquí de verdad el knockout está a punto de ser recibido por cualquiera de ustedes. Así es. Y me parece muy grave que el niño viva toda esta confusión en el que no se encuentra a salvo porque ni Julio es su papá, ni su mamá se comporta como si lo fuera y donde todo, todo está de cabeza. Pero afortunadamente hay un papá. Qué bueno. Y yo quisiera preguntarle, quiero preguntarle a Imelda. Y una abuela. Si ese papá y la abuela es localizable porque tienes contacto con el papá del niño. Sí, sí, él sí me habla, me pregunta que si yo, que si yo, este, a veces, ella me trae a mi nieto y yo le he dicho que no, que no porque es que ella, pues, a mí no me parece lo que hace ella. ¿Pero él qué hace, Imelda? O sea, él, él me dice que él le manda dinero para el niño, pero no, no le manda dinero. ¿Dónde trabaja? En Tlaxcala, en Tlaxcala vive. ¿Tú lo puedes localizar? Pues sí, sí lo puedo localizar. ¿Consideras prudente, y también lo consulto con David, pertinente que el papá del niño conozca la situación a fin de que ponga bajo resguardo un lugar seguro a ese niño, que no se siga envenenando ni distorsionando toda la información que le están dando, ¿no? Porque es una gran confusión la que están generando en él y no sé si es posible legalmente si puede aplicar que ese niño, pues, sea puesto en manos de su papá. Desde luego es información que si fuera otro escenario no nos constaría, pero son datos y es información que ya ha manifestado por las partes, en este caso por una persona que tiene la guardia y custodia y la patria, porque está de un menor, naturalmente puede ser usada en su contra porque sí está afectando precisamente este derecho a poder tener o vivir en una esfera jurídica y natural, como lo es el derecho de los niños, las niñas y los adolescentes y que no les afecte una situación luego de una separación. Sin embargo, creo que también es importante mencionar que el padre del menor tiene derecho a una convivencia. Claro. Y también el menor tiene derecho. El menor también. A poder ver a su padre. Y si bien es cierto, no lo va a hacer en un domicilio, en donde naturalmente hay otra familia, hay otro matrimonio y venimos de una fragmentación, sí creo que valdría la pena establecer un convenio en donde podamos llegar a tener un lugar, un espacio supervisado y analizado por un perito en psicología para que pueda revisar precisamente cuáles son las reacciones del menor respecto de su padre y también, no menos importante, con su madre para poder deducir en un dictamen cuáles son las afectaciones que ha tenido y si hay medidas que se tengan que llevar a cabo, pues evidentemente también mandaría la pena que en este caso la abuela y el padre puedan ejercer lo que tengan que hacer. Sí, o sea, usted, en caso de que el papá no quiera y usted decida, Imelda, rescatar a su nieto y pedir la guardia y custodia, a usted le corresponde. Sí, sí me lo puedo llevar. De hecho, yo vengo para que llevarme a ella o llevarme a mi nieto. Sí, para que no lo... A Yesenia, como mayor de edad, ella no lo... No la puedo obligar. No, no lo puedo obligar porque soy... Sí, pero no vas a quitar a mi hijo. ¿Cómo crees que me vas a quitar a mi hijo? ¿Cómo crees que me vas a quitar a mi hijo? Si te vas a la cárcel, ¿cómo...? ¿Qué ejemplo le vas a ver? Su papá debió haberme dejado ahí en la casa para que a su hijo no le faltara nada. Yesenia, si fuiste infiel y si realmente te cacharon, como dice tu mamá, y por ese motivo te separaste del papá de tu hijo, ahora, si vas a dar a prisión, ¿quién se va a hacer cargo de tu hijo? ¿Tu mamá? Yo. ¿O el papá? No, tú no, a ti no te corresponde. Tú no puedes ni siquiera hacerte cargo, ¿no? A quien le corresponde hacerse cargo de tu hijo es al papá y a tu mamá, en todo caso. Tú, es un hecho, Yesenia, no te vas a salvar. Estás viviendo en un techo que no te corresponde. Y basta con que Eloisa levante su demanda para que esto proceda. Yo no me voy a salir de casa de Julio, yo no voy a dejar a mi hijo sin un techo. No, bueno, a ver. Es de que quieras. No vas a salir de casa de Julio, pues sí vas a salir. Ahora, te tienen que llevar en una patrulla, trasladarte, empezar un proceso. Me voy a salir cuando Julio me lo pida. Si él no me lo pide, no me voy a salir. En la parte del jardín puede hacerse yo la casa que yo hice. Se te está explicando, mira, ni Julio, ni tu mamá, bueno, ni la misma Eloisa puede impedirlo. Va a llegar una patrulla por ti, te van a remitir ante las autoridades. Nadie te puede decir, nadie puede decir, señores, a la señora no se la llevan. ¿Cómo, David? No termina de entenderlo. Fíjate nada más. Es tal el grado de inconsciencia de pronto que tenemos los seres humanos que no solamente no escuchamos, sino que no somos conscientes de todo el daño y de la magnitud del problema que podemos tener, ¿no? Sí, hay una negación absoluta a la realidad. En primer lugar, en donde estamos ocupando un lugar que no deberíamos, en principio porque estamos en una casa en la cual hay un matrimonio, hay otra familia, el antecedente que ya conocemos, pero creo que no ha quedado clara esta parte en donde una es la vía penal y otra es la vía familiar. Exacto. En donde la vía penal sí va a ejercer, como la ley lo establece, acción penal en contra del agresor que está llevando a cabo cierta violencia en la modalidad de violencia patrimonial, violencia sexual, violencia psicoemocional, violencia económica, incluso hasta lesiones, o peor aún, respecto a su hija, que también podría servir el testimonio o las declaraciones que pueda entablar en contra de Yesenia para poder acreditar este dicho. Las consecuencias de esto, pues evidentemente en la vía familiar, pues también es la solicitud del divorcio. Claro. El divorcio como tal, si bien es cierto no necesitamos el consentimiento de la otra persona para que se disuelva el vínculo matrimonial, sí solicitamos y también acreditamos precisamente que hay una violencia en este inmueble, en esta casa, en esta familia, en donde se vuelve a señalar al agresor, que en este caso puede ser Julio o puede ser Yesenia, y de igual manera en la sentencia se les puede invitar luego de disolver el vínculo matrimonial a que abandonen el bien inmueble toda vez de que es mucho más importante y a la luz de la razón y de la legalidad, primero es la familia y después va a ser un derecho real como lo es la propiedad con un inmueble, por mera lógica jurídica. No puede prevalecer un derecho real como lo es la propiedad sobre una cosa, mueble o inmueble, antes que la familia, antes que una institución jurídica y antes que una persona o de un derecho que se está vulnerando como lo es la violencia. Claro, ahora, ¿escuchaste? ¿Sí, Graciela? Porque tú también puedes no solamente acompañar a tu mamá a levantar esta denuncia, sino tú también expresar todo lo que has vivido, todo lo que has padecido, todo lo que sigues sufriendo a raíz de que toda esta relación se ha dado bajo tu techo. Pues sí, porque hasta mi papá me trata de inadaptada por decirle sus verdades. ¿Por qué inadaptada? Pues porque él dice que... ¿Cómo piensas, cómo vistes, cómo traes tu persi, cómo te peinas, cómo te comportas? ¿Cómo me hablas? Sin respeto, sin nada. No te estás metiendo con la prima de mi mamá. Julio, ¿te parece amoroso que un padre que dice ser, o sea, que se supone que eres un gran padre y que te mereces el título de padre, le diga inadaptada a su hija? Porque si tú supieras, Rocío, con qué gente y con qué amigos se junta y cómo se juntan y cómo están, te darías cuenta de cómo son. Porque ellos no te andan metiendo con la familia. Y yo no me estoy metiendo, mira, el hecho que yo salude a una maestra, a una compañera de ella, de su padre. ¿Y te metiste con la prima de mi mamá? Ella lo toma mal. Un saludo, un abrazo, un beso. ¿Te metiste con la prima de mi mamá? ¿Eso está bien? Todo es malo, todo es malo. ¿Eso está bien? ¿Por qué? ¿El meterse con la propia familia? Se lo limpia que tiene su mamá. Todo se lo transmite a ella. Oye, Julio. Posesiva. Julio, ¿tú crees que el problema lo tienen las demás personas que te rodean? Yo te pregunto a ti, ¿qué problema reconoces en ti? Reconozco que fallé y que no debía haber sido así la situación y que debía haberle dicho que quería el divorcio hace un año o hace 10 años. Así es. Hace más de un año. Así es. Y no lo hiciste así. Ahora, ¿cómo lo piensas hacer una vez que tenemos todo este escenario donde no salen bien parados ninguno de los dos? Por favor, Eloisa. No salen bien parados ninguno de los dos. ¿Ok? Porque están cometiendo un delito bajo un techo que aunque sí te corresponde, lo que no te corresponde es faltar al respeto a tu familia. Familia que tú elegiste. Hay formas de hacer las cosas. Y o respetamos la ley, querido Julio, o respetamos la ley. No se puede andar por la vida, Yesenia, fijándose en lo que no es nuestro. Ni... No son caramelos. Aquel señor me gusta, está casado. No importa, no importa. Yo nada más lo quiero para un ratito o lo quiero para siempre, pero no me importa el daño que le pueda causar a Pulano, Sotano, Mengano. Simplemente, pues yo voy sobre de él. O quiero la casa del señor. Me gusta cómo vive la señora y el señor. Quiero esa casa para mí. Quiero su vida. Yo no estoy con él por el dinero, Rocío. Estoy dispuesta a tomar la personalidad de la señora con tal de quedarme con todo. Parece, te voy a decir una cosa, lo que parece la vida de los dos. Una película de terror, pero de las feas. Porque tú le puedes copiar el look a quien sea, pero la personalidad, la espiritualidad, la persona, los valores y todo, la esencia de las personas... El mamá por lo que soy. El mamá por lo que soy. Yo no te estoy copiando nada. El mamá por lo que soy. Yesenia, tú misma dijiste en esa silla sentada que tú cambiaste tu apariencia porque Julio te la diseñó, porque Julio te lo pidió. No me preguntó que si le gustaba. Julio no nada más velo de afuera, también velo de adentro, quiere mis sentimientos. Él acepta mis sentimientos. ¿Qué tienes adentro? ¿No te dolió que te recibí en mi casa? Sí, realmente, solamente se fijó en tus sentimientos porque cambiaste lo de afuera. Mira, tengo respuestas para todo. Y los estoy analizando y los estoy viendo. Ahora, ¿van a empezar a actuar correctamente antes o después de ir a prisión? Para que lo tengamos claro. Ahora, ¿qué piensan hacer? Julio, ¿actuar bien antes o ya que están en prisión? Yo creo que voy a conseguir y voy a asesorarme con una buena licenciada abogada para poder llevar el caso. Ahorita no te podría decir si antes o después. Lo que te puedo decir es que no me voy a salir hasta que no tenga una orden, hasta que no esté bien asesorado y hasta que no lleve una plática con un abogado o un licenciado. Muy bien. Entonces, ¿tú qué vas a hacer, Yesenia? Tampoco se va a salir. ¿Tampoco se va a salir? No. Ok, entonces tú eres un muy buen abogado, David, y has llevado cualquier cantidad de litigios. ¿Qué es lo que viene entonces para Julio? Es nuestro deber decirle y advertirle las consecuencias de esta decisión que lo llevan a no actuar conforme a la ley, ¿no? Y está en todo su derecho. Totalmente. Sin embargo, lo que no es su derecho es seguir vulnerando, seguir afectando, seguir violentando en principio a su esposa, a su hija y a la institución jurídica como lo es la familia. Y ante la familia, jurídicamente hablando, no va a haber defensa ni recurso que le pueda permitir seguir afectando mediante violencia, agresiones y lesiones a ninguna persona por un principio de derecho que son en su conjunto los derechos humanos. Ahora, ojalá que el abogado que piensa conseguir se lo consiga saliendo de aquí, porque nosotros sí vamos a apoyar a Eloisa y también a Graciela, a su hija. Y también al niño. ¿Por qué no, Imelda? Porque es un menor de edad que está siendo expuesto y vulnerado en sus derechos, en su desarrollo sano psicológicamente hablando. Yo no sé si va a la escuela o no va a la escuela, pero pronto se sabrá, si es que va a la escuela, que el niño ahora está con su mamá, pero la mamá ahora está con el extío del niño y que eso vaya, puede traer un caos para él. Claro, el bullying sabemos que tiene que ver también con la forma en que la familia alrededor del niño se desenvuelve y cuando todo esto se sepa, socialmente para él va a ser un peso muy grave. Y aquí lo que siento que Julio está es haciendo tiempo porque yo sí me di muy bien cuenta que lo primero que él dijo, bueno, es que yo todavía tengo sentimientos hacia mi esposa. Sí, sí, sí. Entonces, y luego por otro lado, también tú dijiste que él en algún momento te propuso que vivieran los tres, que hicieran un trío, que vivieran el poliamor, ¿no? Y que, bueno, pues podría ser una triada o una trieja en lugar de una pareja. Entonces yo creo que aquí la inconsciencia de los adultos en pos de su felicidad es llevarse entre los pies a todos los demás, a la familia, a los hijos. Voy a hacer un paréntesis ahí porque yo quiero aprovechar ese comentario tuyo para preguntarle a Eloisa si aceptaría algo semejante con tal de no estar sola. O sea, ¿aceptarías que los tres vivieran bajo el mismo techo? Yo creo que lo amo y lo tengo que decir, lo amo, pero me duele mi hija y me duele mucho porque... Ya lo acaban de decir, su cambio de imagen de ella... A mí me duele ver que me siga viendo la cara de tonta, mamá. Pero te pregunto, o sea, ¿lo estás haciendo por tu hija? Si no estuviera tu hija, si no existiera tu hija, ¿tú consentirías o podrías considerar una relación, como lo acaba de comentar Irene, de polioamorosa con Julio, que es tu esposo, y Yesenia, que es tu prima? Con tal de que tú no lo aceptas. No, yo no. Porque me acabo de dar cuenta que le quiere dar mi casa porque quiere sacarnos a la calle, ¿por qué no le importamos? Te quiero mucho, pero me duele que sigas... Pero bueno, qué bueno que se está dando cuenta. Qué bueno, Eloisa, que te das cuenta realmente de quién es la persona de la que dices estar enamorada. Este es el momento en que tú te enamores de ti misma, que empieces a quererte un poquito, a cuidar de ti. Tú has sido vulnerada una y otra vez por Julio, y Julio no ha tenido empacho en hacerlo y lo hará contigo también, Yesenia, porque él finalmente lo que quiere es su comodidad, estar en su casa, que le sirvan, que lo cuiden, cual pachá. Y entonces tú estás prestándote a este mismo juego perverso en el que después tú vas a salir perdiendo. De verdad, una persona nunca cambia. Y si él ni siquiera en este momento, Julio, ha tenido ni siquiera la humildad de decir, pues sí me estoy portando un poquito mal, como que esto no se la debería hacer a la mujer con la que he estado casado 25 años y a una hija, que aunque no te guste su manera de vestir, y finalmente es carne de tu carne, a mí me parece algo muy grave. Entonces prepárate para lo que viene. Yo no sé aquí la parte jurídica, pero la parte emocional que te viene es una vorágine de decepciones y de dolor. Y te está salvando, Eloisa, de verdad. Y este es el momento de tomar terapia, de trabajar en ti, de aprender a quererte y por primera vez mirarte a ti y saber qué quieres de la vida. Porque tú le entregaste tu vida a Julio y tu vida ha sido lo que él ha querido. Este es tu gran momento. Y dale un gran ejemplo a tu hija y juntas pueden salir adelante. Claro, ahora, apelando a tu cambio de imagen que va relacionada con una rebeldía por ahí, te quedó padre, te quedó muy bien, te ves muy cool, pero no debemos asociar nuestra imagen con ese tipo de cosas. Con eventos que nos marquen, no. No es lo más recomendable. Y tampoco te enganchas con esa idea de, no, es que mi papá seguramente quiere más al niño por ser varón y yo por ser mujer no valgo nada. Porque entonces te vas a afectar y entonces vas a empezar a tener comportamientos como niño, masculinos, que no tienes y a pelearte con tu identidad. Si lo fueras, pues qué padre, reconocete y valórate, pero si no lo eres, no se vale. Tus preferencias, tus gustos, el camino que tú tomes, tienen que girar en torno a ti. Camina de la mano de tu madre y estate abierta, ¡ojo! Graciela, estate bien abierta y preparada y para eso te ofrecemos la herramienta de la psicología, que es lo que te hace reflexionar, pensar, alimentarte, crecer, de que en un futuro, no sé cuándo pueda suceder, pero de que sucede es regla, sucede. Tu padre te busque y te busque arrepentido. Graciela, estate preparada para ese momento porque vas a necesitar tener ese temple para tomar una decisión y otorgarle el perdón que seguramente te va a venir a pedir. Y no porque se lo merezca o no se lo merezca, sino porque tú sí te lo mereces. Y ojo, quien se habrá perdido de tu crecimiento, de tu desarrollo, de convivir contigo, de muchas cosas, será él. La pérdida no será para ti. La pérdida será para él que está tomando, desde mi punto de vista, muy malas decisiones. Al final del día, cada quien elige el camino que quiere tomar, creo yo, y hay que respetarlo, por más que nos duela. Pero sí, cuando hay personas vulnerables y pequeñitos como el de 10 años, como su nieto, hay que ponerlos a salvo porque si no, entonces vienen problemas hasta de salud. Muy importantes para él. Yo me llevo a mi nieto. Yo vengo por él y si ella se quiere regresar conmigo, muy bien. Y si no, yo me llevo a mi nieto. Y a buscar al papá. Sí, que mejor, mejor que viva con su papá y no con ella de que le damos los ejemplos. Pues, hay que hacerlo pronto, antes de que el niño presencie, como llegan por su mamá, la meten a prisión. O sea, todos, todos esos eventos yo creo que no son, no son nada buenos ni sanos para la mente de una criatura así. ¿Ok, Julio? Pues a buscar abogado, entonces, y hacer lo correcto y yo le recomiendo que lo antes posible le pida a Yesenia que, o le rente un cuarto, o lo que sea, si realmente tiene interés de continuar su relación con ella, de verdad se lo recomiendo y se lo recomiendo a Muenalit. No, no, ya no caben en la cárcel, lo he dicho, 25,582 veces. Ya no caben, en verdad. Usted dijo, quiero llegar a un acuerdo. Mi recomendación, con mucho respeto, que sea el mejor acuerdo, el que le convenga a todos. Se van a divorciar, se divorcian, de acuerdo a la ley, que la ley determine, que un juez determine. Pero mientras eso sucede, y si es la persona con la que usted quiere compartir el resto de su vida, póngala a salvo, haga lo correcto, réntele un cuarto, mientras se define lo de su divorcio. Ya después, verá a dónde se la lleva, si continúa o no. A lo mejor, Eloisa dice, yo ya no me quiero quedar en esta casa, dame mi lana, yo me independizo, me voy con mi hija, qué sé yo, a vivir a Tumbuctú, si quiero o no. No sabemos. Pero póngala a salvo, para que no lleguen por ella, y entonces le va a salir más caro el caldo con las albóndigas. Y se va a tener que esperar 10 años, claro, la puede visitar en la cárcel, pero se va a tener que esperar 10 años para que ella salga de prisión. ¿Quiere decir algo más? ¿Nada? No quiero decir nada. Absolutamente nada. No. ¿Ni qué decisión toma? No. Nada. Ok. Pues, muchas gracias, David, por habernos acompañado. Gracias, Irene. Gracias. Doña Imelda, cuenta con nosotros. Yo sé que está en shock, y yo sé que está entre enojada, triste, y confundida por lo que viene, ¿cierto? Hay que concentrarse en el bienestar de Ángel, su nieto. Sí, yo, este, yo sugiero que no quiero pelear con mi sobrina, yo sugiero que ella, pues, se quede en su casa, que si tanto se quieren estos, pues, que se busque en otro lado donde vivir y que ella viva en su casa con su hija, porque no, o ella se siente enojada conmigo por su comportamiento de mi hija. ¿Quién, Eloisa? Sí. Sí, Eloisa, ¿tú culpas a Imelda de todo lo que ha sucedido? Por lo mismo de que ella está molesta, pero yo me siento mal, yo en lo personal me siento mal. Pero ella no tiene nada contra ti, Imelda. Pero me siento mal por su maltrato de mi hija. Para mí, Imelda, mi tía siempre ha sido mi mamá. Entonces ya no... Demuéstraselo, ¿no? Mira, bájense aquí porque no quiero que se vayan a... No quiero provocar el más mínimo rosa entre dos personas, ¿verdad? Sobrina, qué pena con esto y yo la verdad quiero seguir. Como siempre hemos sido unas personas muy, muy en contacto y con esto, pues no, no quiero separarme. Siempre va a ser mi mamá. Así que no hay culpa que sentir, Imelda. No espero que... Bueno, pues, gracias por haber venido, Graciela, a pensar mucho. Llegó el momento de reflexionar. Estás chava, pero eres inteligente y la inteligencia no se mide por la edad, ¿verdad? Sino para la madurez. Así que, a unirse. Gracias por haber venido, Eloisa. Y gracias, público, por habernos acompañado. Que absolutamente todas las puertas del universo se abran y atregas hacia ti lo que mereces. No te hagas problemas. Recuerda, mereces lo mejor y que lo mejor llegue a ti. Que Dios te bendiga. Hasta mañana. Gracias. Gracias.